Hey que amigos como estan yo soy Beto Pasillas Amigos estoy muy emocionado Porque no se si notaste pero es el tercer Día que subo video consecutivo Ayer subi este video que es Con mi amigo de Samuel Femad intentando vaciar Una maquina entera de peluches Y anterior subi este video que es Un semana con Beto que tienes que verlo son 17 minutos de video que te va a Gustar estoy completamente seguro Entonces al terminar este video ve y checa esos otros Dos videos les voy a dejar los links en la descripcion Oigan pero bueno quiero que le des Like a este video si vives En un pais donde hablen español El idioma español y si no vives En un lugar donde hablen español como que dale Like y escríbeme en los comentarios en que País vives para conocernos un poquito mas Pero bueno amigos Hace como 3 meses subi un video Contestando sus preguntas con mi Hermano gemelo y es este video Saben perfectamente que es Que hemos tenido toda nuestra vida Ya lo sabes por favor dejame a mi contar la historia Cuéntala ok ustedes muchas veces me dicen Que les gusta la edicion que hago en mi Todavía no puedes pasar Ok perdón adios Pero bueno ustedes muchas veces me dicen Que les gusta la edicion que hago en mis videos Y a mi me gusta compartirles Mis secretos de edicion que la verdad es que Ni siquiera son secretos porque Ya les he dicho muchas veces que Mi edicion es realmente muy Muy sencilla Y les comparto esto porque se que Muchos de ustedes que pues tambien son youtubers Estan empezando a ser youtubers Y les gusta tambien de repente mover la idea de la edicion Entonces pues porque no compartir con ustedes Algunos tips de edicion Ok entonces en el video tutorial del dia de hoy Como mi hermano gemelo no esta aqui Porque el se quedo alla en Monterrey Voy a tener que duplicarme Ok Ya somos dos Nada mas que pues el se quedo estatico Asi que vamos a intentarlo otra vez Ok entonces para el video tutorial del dia de hoy Voy a tener que duplicarme Epale Como estan? Yo soy Beto 1 Y el es Beto 2 Acuerdense bien de esto amigos Porque es fundamental Y bueno Vamos a empezar Ok amigos vamos a empezar Solo quiero que sepan que yo soy muy malo explicando Osea si yo fuera maestro Yo seria el peor maestro No es broma Pero bueno lo primero que tienes que hacer Es hacer un guion Este aqui va a ser nuestro guion prueba Es el guion que yo Beto 1 Voy a platicar con Beto 2 Y lo que tenemos que hacer Es grabar obviamente dos videos Uno siendo yo Beto 1 de este lado Termino Me pongo la ropa de Beto 2 Me vengo para aca Y grabo la parte de Beto 2 Oigan olvide decirles que el primer paso de todos Es poner su camara en un tripié O en alguna mesa O en algún lugar que este estatica Y que no se mueva Ni una milesima Super importante Tienes que ver bien En que posicion esta cada Beto Para voltear a ver Mas o menos Donde estaria el otro Beto Ah y tambien lo que yo hago en el primer Beto Es que digo mi parte Y luego en mi mente Digo el guion del otro Beto Para mas o menos calcularle el tiempo En el que me tengo que quedar callado Y luego responderle Entonces amigos Mas o menos asi seria Hey Beto 2 Que video como andas Pues nada Aquí nomas grabando un video tutorial Ok Ahora me voy a cambiar A la ropa de Beto 2 Denme un segundo Y ya que estoy cambiado Me vengo para aca Y voy a grabar la parte de Beto 2 Yo tengo que imaginarme el guion en mi cabeza Todo bien Todo bien Todo bien Y tu Beto 1 Ok No se como salio Pero vamos a verlo Hey Beto 2 Que video como andas Todo bien Todo bien Y tu Beto 1 No nada Aquí nomas grabando un video tutorial Ok amigos De agarrar el clip que esta arriba Irnos para aca Y recortarlo Literalmente recortarlo Asi En todos los programas de edición Tienen esta función Que es para recortar Se dice crop Tambien Aquí como podemos ver amigos Beto 2 Mueve mucho las manos Y se acerca muchísimo a Beto 1 Entonces obviamente No podemos recortarlo Y que se recorten las manos Asi Osea seria pesimo Como estas viendo ahorita Tenemos que recortar una manera En la que quepan los dos Betos Y que no se vea la linea en medio Super importante Si no se va a ver pues Chafo Algo muy importante amigos Es la luz Cuando graban los dos videos La luz tiene que estar exactamente igual Yo recomiendo dos cosas O que grabes en la noche Y tengas lámparas Para que la luz no cambie O graba en el día Como a la una O doce de la tarde Donde la luz del sol No cambia tanto Si grabas en el atardecer Cada minuto La luz esta cambiando Entonces se va a ver diferente Y se va a ver asi Y asi es como definitivamente No se puede ver Y amigos Este fue el video de hoy O bueno El video tutorial Del dia de hoy La verdad es que Si ustedes no tienen un gemelo Como mi gemelo Y quieren grabar un video Duplicandose Aqui ya tienen la forma mas sencilla La forma mas sencilla Hay otras maneras Un poco mas complicadas Pero estoy seguro Que muchos de ustedes Van a poder ahora si Experimentar con la edicion Y ahi hacer cosas entretenidas Mandenme sus videos Si es que lo hacen Echenle muchas ganas La verdad es que A mi me encanta Como cabido Me dicen Beto que padre edicion De verdad que agradezco Muchisimo eso Porque no hay cosa Que me guste mas que editar Me apasiona realmente Entonces el hecho De que a ustedes les guste A mi Hijole Me vuelve loco Completamente Yo siempre les digo Que mi edicion Es muy sencilla Si es muy sencilla No hago gran cosa Pero lo hago de una manera Un poco mas creativa Busco de que manera Algo sencillo Puede hacer un gran impacto Y realmente verse muy padre Si ustedes han notado Algún otro truco Que eche en mis videos Y quieren que se los explique Quieren que haga otro tutorial De como edito Cierta cosa Escriben los comentarios Y yo lo voy a hacer Espero que les haya gustado Muchisimo este video Estoy muy feliz de vernos Ultimamente muy seguido Suscribe a todo este canal Para que seamos mas Y mas Y mas Y mas Si llegas a esta parte del video Comentame aqui abajo Cual era tu caricatura favorita De niño O cual es tu caricatura favorita Ahorita La que sea Les dije ahorita al final Mi video de ayer Para que lo chequen Esta muy muy divertido Ve y chequelo ya Porque amigos Ya casi es navidad